Amigos de ATV.P, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo resumen de la jornada futbolística del fin de semana. Un fin de semana que estuvo movido, un fin de semana que tuvo la final de la Champions League, Real Madrid versus la Juventus. Y en la noche, el plato fuerte para nosotros, el clásico de los clásicos del fútbol peruano. En un partido que terminó con bronca, que lo vamos a analizar detalladamente. En un partido que parecía que lo tenía Universitario, parecía que se repetía el marcador del clásico anterior. Porque el trámite inicial del partido nos entregaba a un equipo de Trollio con presión alta. Un equipo de Trollio que salió a buscarlo desde el minuto uno. Tal es así que, en el arranque del partido, Universitario tiene un penal a su disposición. Y que, lamentablemente para ellos y afortunadamente para Alianza, el Pana Tejada no pudo definir ante Leao Gutrón. Que estuvo realmente monumental, estuvo fantástico. Realmente era arquero de Alianza ante Universitario de Deportes. Pero, hablemos un poquito de la Champions. Creo que se enfrentaron dos escuelas totalmente opuestas. Un equipo que históricamente, como el Real Madrid, siempre ha tenido grandísimos jugadores. Un equipo siempre practicando un fútbol ofensivo. Desde aquellas lejanas épocas de Di Stéfano. Pasando por, obviamente, Zamorano. Cristiano Ronaldo ahora. En su momento butragueño. Raúl. Grandísimos jugadores, grandísimos definidores. Y goleadores también. Un equipo como Real Madrid acostumbrado a proponer. Enfrentando a una Juve, al equipo de Massimiliano Allegri. Que durante la Champions solamente había recibido tres goles. Y se mostraba como un rival temible. Porque, si bien es cierto, no ofrecía una gran variedad en ataque, en ofensiva. Pero sí ofrecía una seguridad en el fondo. Con la BBC, con Barzagli, con Bonucci y con Chiellini. Tres fieras defensores del equipo italiano. Con un bufón que buscaba que ganara acaso el único título que le falta. A este grandioso portero italiano. Uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. En la historia del fútbol. Vimos dos escuelas muy opuestas. Pero, con un primer tiempo sorprendente. Un equipo, el de Massimiliano Allegri. Que salió a presionar en campo contrario. Un equipo que a partir de la recuperación y de la agresividad para recuperar el balón. Buscó que generara a través de Dybala. Las opciones, las oportunidades para Manzoukic y para Higuaín. Y, lamentablemente, creo que el equipo de Massimiliano Allegri no encontró, de repente, lo que mereció al término de los primeros 45 minutos. Acaso aquella atajada, aquella mano milagrosa de Keylor Navas ante el disparo de Pjanic. De repente, en aquella jugada, encontremos el hecho de que Juventus no se haya ido al final de los primeros 45 minutos con el marcador a su favor. Acaso, en aquella mano milagrosa de Keylor Navas, ante el disparo furibundo de Pjanic. Encontremos la respuesta al por qué la Juventus no se fue al descanso con el marcador a su favor. O, en acaso, la generalidad de Cristiano Ronaldo para limpiar el campo y asociarse con Carvajal. Para establecer el 1-0 a favor del Real Madrid, que pintaba de cuerpo entero lo que podía ser el partido. Por un lado, un equipo que dominaba, como la Juventus. Y, por otro, un equipo que, con la calidad y con la jerarquía de jugadores que tiene, podía desequilibrar en cualquier momento. Y así fue. Cristiano Ronaldo, ante la sorpresa de todos, estableció el 1-0 luego de combinar con Carvajal. Pero luego, el equipo de Massimiliano Allegri pudo reponerse, supo reponerse, a este baldazo de agua fría. Y, a través de Manzukish, que nos regaló una obra de arte, estableció el 1-1. Una obra de arte que va a quedar en el recuerdo de todos. Así como todo el mundo recuerda aquella volea fantástica de Zidane, Todo el mundo va a recordar, años más tarde, esta media tijera, media chalaca, califíquela usted como mejor le parezca, de Mario Manzukish para vencer. Me parece que estaba mal parado en Keylor Navas, para vencer a Keylor Navas y establecer el 1-1. Golazo, monumental golazo de Mario Manzukish, que establecía justicia en el marcador. Pero en el segundo tiempo, el replanteo de Zinedine Zidane nos ofrece la mejor versión del Real Madrid, creo, en lo que hemos visto durante la temporada. Empezó a generar sociedades. Carvajal empezó a trabajar más con Luka Modric. Toni Kroos empezó a recostarse por el sector de Marcelo, para que Marcelo tenga mayor protagonismo. Generaron el 2-1. Alexandro ya no tuvo la misma facilidad para viajar a campo contrario, como la tuvo en los primeros 45 minutos. Tuvo mayor preocupación de parar a Modric, de parar a Carvajal. Y Dani Alves, me parece que aguantó hasta donde el físico le duró. Y entonces, Real Madrid empezó a jugar en campo contrario, adelantó las líneas. Y producto de ese adelantamiento de líneas, llega el gol de Casemiro. Claro, la gente dirá, sí, pero fue autogol. Me parece que sería quitarle mérito a aquel tipo que se anima a pegarle desde tamaña distancia. Aproximadamente 28 o 30 metros. Casemiro pesca un rebote. Ciertamente la pelota se desvía ligeramente en el taco. Y descoloca a Yanlui Uffon, en el taco de Quedirá, quiero decir. Y se establece el 2-1. Ese gol cambió el partido. Ese gol abrió definitivamente el partido para Real Madrid. Porque Juventus tuvo que salir. Y sabemos que a los equipos italianos les cuesta mucho asumir el protagonismo. Prefieren esperar y contragolpear a asumir el protagonismo. Y saliendo Juventus, encuentra después en un servicio largo, encuentra mal parada la defensa italiana. Gana la raya Luka Modric. Y mete el centro para que aparezca Cristiano Ronaldo entre Bonucci y Chiellini, nada menos. Lo que hablaba ya de una desatención propia del interés por ir a buscar el empate. Y después, bueno, viene la cereza del postre. Una jugada fantástica de Marcelo, por izquierda, que hace lo que le da la gana con el lateral de ese sector. Para ceder a Asensio, que había ingresado y establecer el 4-1. Un triunfo merecido en un segundo tiempo, donde Real Madrid lo pasó por encima. Lo desapareció a la Juventus. Metiéndole todo el peso de su historia y todo el peso de su jerarquía, hombre por hombre. Así es que vamos a invitarlos a repasar lo que ha sido esta gran final de la Champions. Y vamos a revisar también lo que sucedió en el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Alianza. Un clásico que además terminó con bronca. Y bien, ya estamos en la gran final entre Juventus y Real Madrid. En Cardiff. Nos situamos para observar esta final que, repito, dos escuelas totalmente opuestas. Va a empezar el partido con esta extraordinaria tajada de Kervor Navas ante el fulminante disparo de Pjanic. Real Madrid le costó mucho tener la pelota en esto, sobre todo en los primeros 45 minutos. Esto debido a la presión alta del equipo de Massimiliano Alegri. Un equipo que arriesgó en los primeros 45 minutos. Un equipo que, me parece, mereció algo más. Algo más de lo que obtuvo. Abría la cuenta Cristiano Ronaldo luego de un servicio de Dani Carvajal. Y lo va a empatar con esta obra de arte, esta obra maestra, Mario Manzuchich. Recibe el balón de espaldas ante la marca de Dani Carvajal. Y le pega de media chalaca, de media tijera. Le pegó lo suficientemente bien para sorprender a Keylor Navas, que estaba algo adelantado. Uno a uno el marcador. Se establecía justicia, repito, por lo que había hecho el equipo italiano. Un equipo que salió a sorprender a Real Madrid. Tony Kroos pasó desapercibido en los primeros 45 minutos. No pesó como si iba a pesar en el segundo tiempo. En el segundo tiempo vimos una versión distinta del Real Madrid. Y va a aparecer este bombazo de Casimiro. Se desvía la pelota ligeramente. Se ensucia ligeramente el disparo de Casimiro. Pero, lamentablemente, para el equipo italiano, este desvío originó que Gianlui Buffon no pudo llegar al balón. Y luego, lo que hablamos de las pequeñas sociedades que empezaron a formarse por los extremos. Luka Modric con Carvajal empezaron a causar destrozo por el sector izquierdo. Aprovechando que Alexandro estaba viajando constantemente a campo contrario. Y va a aparecer Luka Modric para meter el centro. Y ante la distracción, digamos, una distracción poco común entre Bonucci y Chiellini. Cristiano Ronaldo establecía el 3 a 1. Y luego, para demostrar que Real Madrid, hoy por hoy, tiene los mejores laterales del mundo. Va a aparecer Marcelo para desbordar por izquierda. Meter el servicio casi sobre el punto de penal. Para que aparezca Marcos Asensio. Y ponga el 4 a 1 definitivo para el Real Madrid. Llegó la Champions número 12 para el equipo de Zinedine Zidane. Me parece que hoy por hoy tiene un medio campo insuperable. Con Toni Kroos, con Luka Modric, con Casemiro. Tres jugadores, no solamente que te aseguran la tenencia del balón, sino que además pueden romper líneas. Como Luka Modric, como Casemiro mismo. Toni Kroos es un tipo casi infalible en la entrega del servicio. Y el que apareció para cambiar el rumbo en este Real Madrid, me parece que es Isco. Isco, a partir de su aparición, Real Madrid ganó mucho fútbol. Yo creo que, a partir de la lesión de Gareth Bale, creo que Real Madrid encontró en Isco la respuesta que estaba necesitando. El socio ideal para Cristiano Ronaldo y para Benzema. Y a partir de ahí, Real Madrid es un equipo que no solamente regala efectividad, sino también regala buen fútbol y por momentos fantasía. Aquí está la premiación. Y en la premiación aprovechamos, aquí está lamentablemente la figura de Gianluigi Nufon de espaldas a la Champions. Es el título que le falta al extraordinario portero italiano. Y bueno, mientras observamos la premiación, vamos a aprovechar para saludar a quienes están en sintonía con nosotros. Que nos mandan sus mensajes, sus críticas también, por supuesto, no hay ningún problema, muchachos. Un saludo para John Silver Reategui desde Buenos Aires. Para Erlinda García. Para Liz Karen Aurora. Para I.M. Yupan. Vicky Taipe. Saludos, Mr. Piedis. Muchas gracias, Vicky. Para Vlasel Axal. Un abrazo para él. Y está, seguimos con la celebración de Real Madrid. La Champions número 12. El equipo más ganador en esa competición. Para Lila Vicky Picoy. Un saludo para ella también. Para Waldo Burgos. Ala Madrid, dice. Un saludo para Oscar Riveros. Sandy Rosiel Tunyar Gómez. Un saludo, un beso para ella también. Para Fina León. Para Romario Carranza. Un saludo para todos ellos. Continuamos observando las celebraciones del título de Real Madrid. Leslie Flores Barco. Un beso para ella. Y ahora nos vamos al estadio monumental para ver lo que fue el clásico del fútbol peruano. Un universitario que salió agresivo. Un universitario que quiso repetir la receta del clásico anterior. Ya al minuto de juego tenía un penal. Que lamentablemente para los hinchas de Universitario de Deportes. Y afortunadamente para los hinchas de Alianza. Leado Butrón lo atajó. Pero la presión va a seguir de Universitario. Y a partir de un servicio largo a las espaldas de los defensores. Va a aparecer Luis Tejada. Para luego de eludir a Leado Butrón. Establecer el 1 a 0. Después va a tener otra Luis Tejada. Y el trámite del partido. Alianza le costó mucho encontrar la pelota. Quiso el planteamiento de Bengoche era defenderse con la pelota. Por eso es la presencia de Cruzado. Por eso es la presencia de Ramírez. Del mismo Vinches. Y dejando como único hombre de contención a Aldair Fuentes. Pero le costó a Alianza entrar a la dinámica que le propuso el universitario de deportes. Y es a partir del error de Raúl Fernández. Luego del tiro libre de Luis Ramírez. Que Alianza crece. Que Alianza empieza a tener más tranquilidad. Y empieza a tener la pelota. Final de los primeros 45 minutos. Siempre con la sensación de que el universitario cada vez que atacaba generaba peligro. Es por eso que Leado Butrón se convierte en figura. Y en el segundo tiempo. Aún con el dominio del universitario de deportes. Va a encontrar la victoria Alianza. Con un golazo de Rinaldo Cruzado. Es cierto. Hoy por hoy. Quizás el estado físico. Y la edad le pasa la factura a Rinaldo Cruzado y a Luis Ramírez. Lo cierto es que ante un universitario de deportes. Aforó su buen pie. Ambos jugadores son muy resistidos. Por ejemplo, Alianza. Pero me parece que le salió, digamos, el partido redondo. A los dirigidos por Pablo Bengochea. En los pies de Ramírez y de Cruzado. Nace el triunfo de Alianza. Y además tuvo como respaldo la extraordinaria actuación de Leado Butrón. Hace muchísimo tiempo que no vemos en un partido, en un clásico, una actuación similar. Fue determinante Leado Butrón para la victoria de Alianza. Muy seguro de manos, muy rápido de piernas. A pesar de que estaba o de que estuvo sentido, me parece que Leado Butrón cumplió una grandísima actuación. Aquí va a tener otra atajada a Leado Butrón. Alianza sufrió mucho, sobre todo por el sector derecho. La pasó mal el equipo aliancista. Pero, digamos que, encontró Leado Butrón el respaldo que necesitaba para sostener el triunfo. Y aquí está. El golazo de Rinaldo Cruzado. Lo intentó Jover primero. Y Rinaldo Cruzado toma el rebote. No le pega un fierro. No le mete el empeine. Abre el botín izquierdo para pegarle con la parte interna y colocar la pelota lejos del alcance de Raúl Fernández. Que vaya, si lo sufrió. La para, obviamente, en el arquero. Los arqueros es vital. Y llegó el segundo gol de alianza. Luego de eso, el universitario siguió siendo dueño de las acciones. Y se agrandó la figura de Leado Butrón para darle el triunfo alianza que lo ubica en solitario junto con UTC de Casamarca en la punta del torno. Y ahora nos vamos para ver la goleada de Comerciantes Unidos ante Sporting Cristal. Lo de Palacio y lo de Chira. Determinante en los primeros 45 minutos. Luego va a aparecer el gol de Rojas. Un golazo que va a estar entre los tres mejores goles del fin de semana. Ya inspirando ustedes con cuál se queda. Seguramente el de Manzupic por la trascendencia será el favorito de ustedes. Luego va a venir este error garrafal. La falta se comete fuera del área. Un error que termina perjudicando y termina sentenciando. Si es que acaso Cristal intentó la recuperación. 3 a 1 va a aparecer Hexas Rosales para vencer al portero Viana. Un 3 a 1 que ya prácticamente sentenciaba las posibilidades del equipo rimense. Y después va a aparecer el paraguayo Carlos Alberto Pérez para decretar el 4 a 1 de fin. Va a descontar Sporting Cristal a través de Irvin Ávila. Ya la suerte está bechada. Es un blooper prácticamente el de Hexas Rosales. 4 a 2. Comerciantes unidos. El equipo de Oscar Ibáñez y de Juan Pajuelo derrotó a Sporting Cristal. El equipo dirigido por Chemo del Solar. Norval Bendezú nos dice cruzados. Metió un gol de Champions. Víctor Mauricio Sánchez dice yo quiero un gol. Carlos Navidano dice Real Madrid es el campeón de Europa. Un abrazo para todos. Aquí nos manda un mensaje Herbacio Fuch. La UE está jugando bien pero no concreta. Hay mucho de razón ahí. Y bien lamentable lo que pasa con Sporting Cristal. Un equipo que aparentemente no ha podido superar el golpe durísimo de haber quedado eliminado en Copa Libertadores y de la forma como quedó eliminado. Lamentable digo porque siempre ha sido una institución seria, una institución acostumbrada a pelear los primeros lugares. Y se apostó por un técnico como Chemo del Solar pero lamentablemente no le están funcionando las cosas. Cayó goleado y vamos a ver si en las próximas fechas logra recuperarse. Nosotros nos vamos a despedir, no sin antes agradecerle por los comentarios, por las críticas, obviamente por los saludos de todos ustedes agradeciendo la atención prestada. Pero vamos a dejarlos como ya es costumbre con los tres mejores goles del fin de semana. Usted ponga el orden que desee. El de Manzoukis definitivamente tiene que estar un golazo para la historia del fútbol y vaya en el escenario durante una final de Champions. El de Rinaldo Cruzado por la forma como le pega, con mucha técnica. Y el de Alexis Rojas, un golazo, el descuento de Sporting Cristal en su caída ante Comerciantes Unidos. Disfrute de estos tres golazos que se marcaron el último fin de semana. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.